Esta noche país Y hablando de Catatubo el otro día unido y vuelta bastante fuerte con Damián, el chico nuevo Y Damián está en boca de toda la casa, ¿por qué? Porque hace un juego distinto Muchos dicen, se parece al de Furia, ¿la está copiando o no? Ya lo veremos, mirá ¿Qué opinás de lo que hizo Damián? Quien es para el aborto Me cae re bien, encima el boludo Sí, a mí también lo cae re bien Claro Pero bueno Ya lo vi necesaria ¿Qué pensás de esto? Está haciendo la del distinto Y quizá buscarte a vos para eso también Y lo está logrado, Catatubo ¿Lo logró? Catatubo Uno tiene que buscar su interés personal, es así, es un juego Pero también este pibe es un peludo, boludo, al ayer O sea, ¿qué venís a hacerte el peludo esperazo? ¿Te lo siento esperaz cuando te ve? Ah, bien, sí A las 72 horas, entrar así, es una jugada que está bárbaro, pero muy arriesgada Eso, exacto El pibe ya está aislado totalmente Sí, es un boludo Si quería entrar bien, yo como loco Eso, quiso hacerse el no sé qué y quedó como el ojete, boludo Pero es a propósito, Furia Ojalá y sí a propósito Porque si no se dio cuenta, le da lastima No, lo hizo a propósito, a la china, está haciendo todo a propósito ¿Todo a propósito? Sí, 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 él mismo dijo, yo en mis jugadas para que todos pregunten dónde estoy Como juego está bien hecho, le puede salir bien o se puede ir la otra segunda Sí, literal O sea, literal es así No sé, yo Banco, siento que está al menos siendo, como hoy, yendo por otro lado Está bueno, hay que ver en qué, en qué encausa todo eso Yo creo que fue muy inteligente en pincharme a mí ¿Sabes que vos saltabas? Saltás al toque No me va a venir a pinchar a mí No, no, es obvio Así lo voy a hacer Anda yendo Cata, ya sabemos cómo es Y el otro pibe está jugando Y entró para eso Yo me muero si también gané la prueba del líder, me mato No, no sé No sé, igual O sea, yo voy a tratar de ganarlo siempre O sea, es mi juego, es el líder en mi juego Yo después, no, no Soy un caracol, sino Y ahora sí, volvemos a la casa Porque falta un arcate Y ya seguimos sacando jugadores de placa ¿Quién será esta noche? Tribuna Ya lo veremos Ahora sí, volvemos a la casa Dale ¿Qué querías? ¿Cuándo? ¿Qué querías votar? Por un mal he votado Atención, por favor Catalina Al confesionario Muchas gracias Acabó, el cariño Hola Muy buenas noches, Catalina Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Me alegro Bueno, aquí tenés tu minuto Para contarle a la gente Por qué debes quedarte Te escucho Bueno, primero que nada Quiero agradecer A mi familia Que me aguantó A la gente Que confió en mí Para volverme A meter en la casa A vos, gran hermano Y nada Me gustaría quedarme Porque estoy disfrutando muchísimo más Este estadía Que la de la vez anterior Siempre leal A como soy yo Con mis cosas malas Y mis cosas buenas Y quiero quedarme Quiero quedarme también Para seguir apoyando A mis amigas acá adentro Especialmente a Juliana A Zoe Me permití conocer A los demás chicos Más que nada A Nico y a Bautista Que no los había podido conocer mucho En la primera edición Así que nada Me gustaría seguir quedándome Para jugar Para apoyar a mis compañeros Y para hacerle honor A la gente que me votó Y si me tengo que ir Me voy a ir muy feliz Porque lo disfruté un montón Y para mí Ya gané gran hermano El día que la gente Me volvió a elegir Perfecto Muchísimas gracias Y que tengas Mucha suerte Muchas gracias gran hermano Un beso Y un beso a la toda Que nos ha estado mirando No, no me quedé casada Porque yo no quedé Con nada que sí